Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte Y tus ojos verdes Te pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde Me embrujaste al verde Y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé La cuestión de amor es nunca de ganar La cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega Tropecé de nuevo y con la misma piedra De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra A veces los recuerdos duelen casi tanto Como duele el tiempo Y va mi pensamiento hacia el pasado Donde pude ser feliz Buscando aquellos besos que perdí Aquellos juramentos olvidados Aquel amor pequeño que hoy podía ser gigante Para mí Que rabia da saber que has malgastado Algo importante en esta vida Que a veces llegas demasiado tarde Al banquete del amor Los sueños que han pasado sueños son Se caen como castillos en la arena Las penas del amor que se ha frustrado Es así que son las penas Penas de amor, de amor desesperado Penas de amor que vuelven del pasado Que te hacen llorar Porque saben al llanto Como duelen las penas de amor El amor huele tanto El tiempo dulcifica los paisajes Que han quedado en la memoria Parece que perdonan los errores más amargos Pero no Si ayer te equivocaste Déjalo No puedes escapar de tu condena Las penas del amor que se ha frustrado Es así que son las penas Penas de amor, de amor desesperado Penas de amor Penas de amor Que vuelven del pasado Que te hacen llorar Porque saben al llanto Como duelen las penas de amor El amor duele tanto Penas de amor Duele tanto, tanto, duele tanto, tanto Duele tanto Duele tanto, tanto, duele tanto Duele tanto, tanto, duele tanto Quante volte ci siamo lasciati sui ponti a Venezia Come due innamorati, malati d'amore a Venezia Destruggente guardarti andare via Come una gondola senza la scia Puoi tornare a cercarsi e volersi Sole a Venezia Se venire Per l'eternità Venis Non morirà Come il nostro amore senza il pa Quante volte ho pensato Che se non ci fosse Venezia Dove andrebbero i cuori a sognare l'amore di Venezia Sulla piazza San Marco sei mia C'è il carnevale per un'altra folia Che è sempre un canto di amore e poesia Sulla piazza San Marco sei mia Sulla piazza San Marco sei mia Sulla piazza San Marco sei mia Come il nostro amore senza il pa Venis Per l'eternità Lo sol non morirà Come il nostro amore senza il pa Venis Per l'eternità Venis Per l'eternità Per l'eternità Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días Quien no recuerda esa edad Llegados los dieciséis Cuanto queremos tener Algunos años de más Algunos años de más Y quien no quiero ocultar Un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Alguna arruga en su piel treinta Treinta y tres años Treinta y tres años Nada más Con media vida Treinta y tres años Que se va Con tanta prisa Treinta y tres años De querer A quien lo pida Treinta y tres años Como usted Quien lo diría A veces Un nido hacia atrás Con la nostalgia Que va El recordar Esa edad Cuando se juega A ganar Y hoy Si quiere apostar Le toca Tanto perder Es que el amor Tiene edad Aunque no lo crea Usted Treinta y tres años Nada más Son media vida Treinta y tres años Que se va Con tanta prisa Treinta y tres años De querer A quien lo pida Treinta y tres años Que se va Quien lo diría Treinta y tres años Que se va Era tan blanca que a veces marfil parecía Sus ojos como el mar, sus labios sin color, sin vida Era tan frágil que a veces cristal parecía Tan suave para hablar, tan dulce para amar Pasaba inadvertida a los demás Tan fugaz pero era mía Era mi refugio ir a todo lo que nadie pudo imaginar Tan difícil de olvidar Me llenaba tanto cuando ella era mía Pero se me iba, se moría entre mis brazos y me ocultó Quiso darme tanto amor que hasta la vida me dio No era bella en el gusto común de la gente Vestía muy formal Veía el mundo diferente Ella buscaba y amaba las cosas sencillas Pasearse junto al mar Y huir de la ciudad Pasaba inadvertida a los demás Tan fugaz pero Era mía Era mi refugio ir a todo lo que nadie pudo imaginar Tan difícil de olvidar Tan difícil de olvidar Me llenaba tanto cuando ella era mía Pero se me iba, se moría entre mis brazos y me lo ocultó Quiso darme tanto amor que hasta la vida me dio Era mío Era mi refugio ir a todo lo que nadie pudo imaginar Tan difícil de olvidar Tan difícil de olvidar Me llenaba tanto cuando ella era mía No te sorprenda si un día por la calle ves que mi boca te busca en otros besos No te sorprendas amor No te sorprendas amor si alguna tarde me ves hablando solo en un café No te sorprendas si un día del otoño me ves perdida corriendo por el parque Quedé atrapada una vez En su mirada En su mirada y me quedaba presa en su amor 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 Será que será que se ha quedado para siempre aquí como un recuerdo más Te quise Y ahora nos decimos adiós No te sorprendas si un día entre mis cosas descubres algo que ya no lo recuerdas No te sorprendas amor No te sorprendas amor si en mis bolsillos descubres esas cartas de amor No te sorprendas si un día no me encuentras iré a buscarle cruzando otra mañana No te sorprendas amor si entre mis libros encuentras unas flores sin color Amor Amor Poema inacabado que se lleve al mar Voleta de colores que se echó a volar y nunca más volvió Que quise Y ahora nos decimos adiós Amor Me pierdo repitiendo la palabra amor Será que se ha quedado para siempre aquí Como un recuerdo más Quise, quise Y ahora nos decimos adiós Amor, poema inacabado que se lleva al mar Cometa de colores que se echó a volar Y nunca más volvió Quise Y ahora nos decimos Adiós Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras hoy Igual que ayer Abrázame Si tú te vas Te olvidarás Que un día Hace tiempo ya Cuando éramos aún niños Empezaste a amar Y yo te di mi vida Y te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras hoy Igual que ayer Abrázame Abrázame Si tú te vas Me quedará el silencio Para conversar La sombra de tu cuerpo Y la soledad Serán mis compañeras Si te vas Si tú te vas Se irá contigo el tiempo Mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Esperaré a que vuelvas Si te vas 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 Una lanza Una lanza al pecho Una lanza al pecho Que muero Que muero de pena Que muero de pena Si te vas 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 Amante 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 Voy desechando todo lo que pasa por mi corazón A mente abierta en todos mis sentidos, solo vas quedando tú Como un pequeño trazo de Dalí, todo tu encanto se percibe en esta piel El mismo cielo cabe en tu interior, y es de tu luz que se alimenta el alma mía El alma mía, el alma mía El alma mía Contigo es amar, y después, lo daré en un beso sublime Contigo es amar, y saber, que amarte me es imprescindible Mi corazón es poco Para habitar en mí Y mi razón es tanta Para vivir por ti Tú no me impides desatar los duendes de mis fantasías Cuando tus manos adidas de mí, saben hacerlo todo bien Sobre tu vientre se pueden sembrar Todos los sueños que algún día prometí A tu costado es donde atraca el fin De mis deseos y mis pocas alegrías Mis alegrías Mis alegrías Mis alegrías Mis alegrías Contigo es amar, y después, votar en un beso sublime Contigo es amar, y saber, que amarte me es imprescindible Mi corazón es poco Mi corazón es poco Para habitar en mí Y mi corazón es poco Para vivir por ti Mi corazón es poco Para vivir por ti Para vivir por ti Y mi corazón es tanta Para vivir por ti ¡Suscríbete en mi comunidad! ¡Suscríbete en mi comunidad! ¡Suscríbete en mi comunidad! Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de alma Sentí que tus besos anidaron, igual que palomas mensajeras De luz, saber que mis besos se quedaron en ti Caciendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de alma Sentí que tus besos anidaron, igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de alma Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació de alma Esa que te pisa y que te pesa Con andares de princesa, esa es mucho para ti Esa que seguramente pasa, de tu llanto y de tu risa Me la quedo para mí Dile que hay que hacer pequeños cambios Que hay un hombre de recadro, que vendrá detrás de ti Dile que el amor es una espira, que de vez en cuando gira Y que me ha tocado a mí Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle tarampas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo las guajes en su honor Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga controlando el corazón Porque me gustan esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas que navegan entre copas Esas que las quedo yo Esas que se empala y que no cesa Se despide la princesa Y esa es mucho para ti Esas que pretende ser la diosa Y que pasa de progresas Que la quedo para mí Dile que soy alto y soy delgada Millonaria en pedernino Despreciable para ti Dile que el amor es una estrella Y que le ha tocado a ella Estrellarme un poco a mí Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle tarampas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su honor Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas que navegan entre copas Esas que las quedo yo Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Que fascina hacerle tarampas al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su honor Porque soy amor de tango Doy la cara a lo que venga controlando el corazón Porque me gustan Esas que asustan Que quitan la razón 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 Guaraguama Guaraguama Me mata Esta mujer Me mata Esta mujer Basta que yo le diga de salir Para encontrarse cansada Que yo sugiera irnos a dormir Para estar ya desvelada Basta pedirle la luna Para que no me dé nada Y cuando ya no hay nada que pedir Me entrega el cuerpo y el alma Esta mujer Esta mujer me mata Con sus caprichos Con sus palabras Esta mujer Esta mujer me mata Y yo no puedo Pecar de amarla Esta mujer Esta mujer me mata Cuando me mira Cuando me abraza Y es que a pesar de todas sus locuras Tiene algo dentro Tiene algo dentro Que me arrebata Oh yeah She's gonna kill me Oh yeah Cuando me abraza Esta mujer Esta mujer Esta mujer Es que es que si yo la invito Esta mujer Esta mujer Esta mujer Esta mujer me mata Y yo no puedo Y yo no puedo Dejar de amarla Hay de amarla Esta mujer Esta mujer Esta mujer Esta mujer Esta mujer Me mata Esta mujer Esta mujer Esta mujer Esta mujer Cuando me mira Es caprichosa Cuando me besa Es caprichosa Cuando me tocan Yo me derrito Me vuelvo loco Cuando me abraza Con sus caricias Yo me derrito Yo me derrito Cuando me abraza She's gonna kill me Oh yeah She's gonna kill me Oh yeah She makes me crazy But I love her so much She's gonna kill me Oh yeah She's gonna kill me Oh yeah Ella es mi reina Mi reina Ella es mi reina Oh yeah Cuando me abraza Oh yeah Viene algo dentro Oh yeah Que me atrapada Oh yeah She's gonna kill me Oh yeah She's gonna kill me Oh yeah Oh yeah En la muñeca Y en zapatos los pies Como todos los niños Te trajiste al nacer Y un camino altibajo Que poder recorrer O está abajo un trocito O está arriba después Y aunque te haga calor Vete igual por el sol Que la sombra está bien Pa' los blandos de piel Que les pique el sudor Si le da por llover Si le da por llover No te debo por correr Que mojarse es crecer Y corriendo entre charcos Te puedes caer Cuando apriete el calzado Cuando apriete el calzado Y otras cosas también Habrá sitio a tu lado Que ya habrá una mujer Y no habrá ya energía Pa' seguir a tu pie Cuántas horas de mañana Que yo de atardecer Y aunque te haga calor Vete igual por el sol Que la sombra está bien Pa' los blandos de piel Que les pique el sudor Si le da por llover No te debo por correr Que mojarse es crecer Y corriendo entre charcos Te puedes caer Más temprano o más tarde Parará tu reloj Y si es cierto que hay meta Allí te espero yo Y si no mal de muchos No funciona tan bien Aunque ya sin cabeza Poco habrá que entender Y aunque te haga calor Vete igual por el sol Que la sombra está bien Pa' los blandos de piel Que les pique el sudor Que les pique el sudor Y aunque te haga calor Y aunque te haga calor Y aunque te haga calor Vete igual por el sol Que la sombra está bien Pa' los blandos de piel Que les pique el sudor Y aunque te haga calor Y aunque te haga calor Pa' los blandos de piel Te quiero tanto, no sabes cuánto, cariño mío Nunca he querido de esta manera, como te ansío Si me preguntas por qué te quiero, contestaría Que por ti vivo, que por ti diera mi propia vida Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes, de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Te quiero tanto, como decirte lo que yo siento Toda la vida yo he de quererte, no me arrepiento Tú eres la llama, tú eres el verso que no se ha escrito Como decirte que más que nada te necesito Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me perdonas, tú me comprendes Tú me enloqueces, cuando me enciendes, de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Cuánto te quiero Sufres, 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 porque un día fuiste feliz Y hoy sientes, que nadie te amará Así, si sufres, no lo hagas por mí Lloras, lloras, lloras Pero ya se te pasará Y pronto, otro amor encontrarás En fin, si lloras, no lo hagas por mí Yo no soy esclavo de tu corazón Si te hice daño fue sin intención Pero sufres, pero sufres Pero sufres, pero lloras Y no quiero Que lo hagas por mí Y sólo quiero Que esta noche fugaz La pasemos dulcemente En paz En paz Porque así lo quisimos Un día Tú Y yo No 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 Yo no soy esclavo de tu corazón Si te hice daño fue sin intención Pero sufres, pero lloras Y no quiero que lo hagas por mí Solo quiero que esta noche fugaz La pasemos dulcemente y en paz Como buenos amigos Y burlar al destino Porque así lo quisimos Un día tú y yo Un día tú y yo El amor No solo son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin pensar Son esas otras cosas que se sienten sin hablar Al sonreír Al abrazar El amor 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 es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar, es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor, el amor. 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 El amor. El amor, el amor. El amor. El amor, 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 el amor. 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 Gracias por ver el video Sé que no debo decir lo que dicta mi emoción Siento que es capaz de mí Y no sé por qué razón los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Ay, 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 amor Cuando tú me estás mirando Pero el tiempo va pasando Y yo sin poderte hablar Y no dejo de esperar Que el tiempo te acerque a mí Que hay momentos que soñar Es lo mismo que sufrir Mientras tú estás sonriendo Yo apenas puedo vivir Deseándote en silencio Sin podértelo decir Ay, 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 amor Cuando tú me estás mirando Pero el tiempo va pasando Y yo sin poderte hablar 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 Mira cómo estoy sufriendo, mujer Y yo sin poderte hablar Y tú ahí como si nada Y yo sin poderte hablar Pasa el tiempo y ya no sé qué hacer Y yo sin poderte hablar Yo de ti no aparto mi mirada Y yo sin poderte hablar Verte ahí me desespera Y yo sin poderte hablar Y ya no puedo controlarme Y yo sin poderte hablar Daría la vida entera por besarte Y yo sin poderte hablar Ay, daría la vida entera por abrazarte Y yo sin poderte hablar Pero tan solo puedo mirarte Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Y yo sin poderte hablar Qué mala suerte que tengo Y yo sin poderte hablar Que no puedo ni contarte Y yo sin poderte hablar ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Cuánto llegaría a amarte? Pero tan solo puedo mirarte Y yo sin poderte hablar Aquí en medio de la gente Tu corazón, tu corazón se muere De no poder jamás tenerte De no lograr, de no lograr lo que más quieres Y yo sin poderte hablar 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 Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Veamos si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarla, debo y olvido Mujeres en mi vida, que me quisieron Pero de confesar que a veces también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Sé que sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Como bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarla, debo y olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarla, debo y olvido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Me tropieza la mirada Con el humo de un cigarros Que me dibuja tu cara Mientras te estoy recordando Y al pensar en la distancia Y en que estamos separados Cada momento que pasa Se me hace más amargo Cada día Me acuerdo más de ti Y te echo más de menos Que me lo iba a decir Cada día Me acuerdo más de ti Desde que no te tengo No he vuelto a ser quien fui Yo quisiera tener alas Para volar a tu lado Sorprenderte una mañana Y abandonarme en tus brazos Pero yo no tengo alas Solo soy un ser humano Que vive echándote en mi falta Y que hoy te está llamando Cada día Cada día Me acuerdo más de ti Y te echo más de menos Que me lo iba a decir Cada día Me acuerdo más de ti Desde que no te tengo No he vuelto a ser quien fui Niña No juzgues sin saberlo No soy lo que parezco Y te puedo lastimar Niña No estás tomando en serio Y yo soy un bebé Que navega en libertad El amor es así Llega sin avisar Y no puedes seguir Haciendo castillos En nubes de arena Haciendo tu historia De falsas promesas Niña Niña No puedo engañarte Y antes que suceda Prefiero volar Y quedarme solo Niña Niña Carita de ángel En que no hay risueña Tú te mereces Tanto Tanto Que por un rato No vale la pena Llorar Niña 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 La vida no termina No acabará tu risa Por un rato en soledad Niña Niña Amar es alegría Y tú eres poesía Y tú eres poesía Que no debe terminar El amor es así El amor es así Pierdes por apostar Y no puedes seguir Haciendo castillos En nubes de arena Haciendo tu historia De falsas promesas Niña No puedo engañarte Y antes que suceda Prefiero volar Y quedarme solo Niña Carita de ángel Ingenuo en mis sueños Tú te mereces Tanto Que por un rato No vale la pena Llorar No vale la pena No vale la pena No vale la pena Natalia Natalia En la distancia Tu recuerdo Vive en mí Yo que fui Yo que fui Tu amor Del alma Y a tu vida Tanto di Que será de ti ¿Dónde estás Que ya? Que ya A mi atardecer Ya no has vuelto Tanto más ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? No vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí Que será de ti Que será de ti ¿Dónde estás Que ya El amanecer Oye tú Oye tú Cantar Que será de ti Que será de ti No te importa ya Que yo sufra así Natalia ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te cuidará? 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 Natalí Me gusta que me beses en la boca y que dejes tu sabor muy dentro de mí Me gusta acariciarte los cabellos Me gusta la dulzura de tu amor Me gusta adormecerme entre tus senos y me gusta descubrir contigo el amor Me gusta ver tu piel desnuda y tus caderas a la mar Y me gusta la infantil locura que envuelve tu vida en tu verdad Me gusta cuando me seduces y cómo te rindes a mí entregándote sin condiciones sin pedirme nada para ti Me gusta que me pierdas en respeto y te vuelvo a salvaje como yo Contigo me siento un hombre completo Y siempre soy como un barco a la deriva y sin timo Me gusta ver tu piel desnuda Y tus caderas al andar Y me gusta la infantil locura que envuelve tu vida en tu vida que envuelve tu vida en tu verdad Entregándote sin condiciones sin pedirme nada para ti Y me gusta la infantil locura Y me gusta la infantil locura Y me gusta ver tu piel desnuda Comprenderse no es dejarse conducir por la vida y el amor como hoja a merced de cualquier viento Comprenderse no consiste en permitir que cualquiera de los dos se equivoque si uno puede detenerlo Ni otorgarse la razón como a los locos Ni callarse por temor a discrepar No es perder la identidad ni anular la voluntad Y acabar no siendo él por ser otro Comprenderse es callar para escuchar Es creer sin preguntar Y ponerse en el lugar del que está enfrente Es sumarse de verdad a su alegría Y aprender a compartir la adversidad Comprenderse es caminar sin quedar ninguno atrás Y sentir que somos dos frente a la vida Comprenderse no es usar la libertad por la fuerza sin pensar Y tal vez se le hace al otro prisionero Comprenderse es tratar de ser sinceros cuando no es del todo hermosa la verdad Comprenderse es demostrar día a día hasta el final Lo que obliga a cada cual decir Te quiero 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 Fuiste mía Solo mía Mía, mía Cuando tu piel Era fresca Como la hierba mojada Fuiste mía Solo mía Mía, mía Cuando tu boca Y tus ojos De juventud Rebosaban Fuiste mía Solo mía Mía, mía Cuando tus labios Mis labios Mis labios Mis labios Los estrenaban Fuiste mía Solo mía Mía, mía, mía Mía, mía Cuando tu vientre Una colina Una colina cerrada Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Desperta Desperta de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía Solo mía Solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solos y las rozadas Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu ayer No existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu vida Despertar de tu carne No existía salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Lejos de tu vida Lejos de aquel instante Lejos de aquel lugar Al corazón amante Siento resucitar Vuelvo tu imagen En mi memoria ver Como un temblar de estrellas Muerto al amanecer Maite Maite Yo no te olvido Ni nunca, nunca Te voy a olvidar Aunque de mí te alejes Leguas de tierra De tierra y mar Maite Si un día sabes Que muerto ausente Deja tu querer El sueño de la muerte Para donarte Despertaré Maite Vuelvo tu imagen En mi memoria ver Como un temblar de estrellas Muerto al amanecer Maite Yo no te olvido Ni nunca, nunca Te voy a olvidar Aunque de mí Aunque de mí te alejes Leguas de tierra De tierra y mar Maite Si un día sabes Que muerto ausente De tu querer El sueño de la muerte Para donarte Despertaré Maite Maite Yo no te olvido Ni nunca, nunca Te voy a olvidar Aunque de mí te alejes Leguas de tierra De tierra y mar R... Aunque de mí te alejes En mi memoria... ¡Aunque me ano en mi Espíritu! Eh... Y... ¡Entrezco! Y... ABB Y... ¡Escida Sign인데요 ¿Est orbits Siичего No te ve No te olvides Gracias por ver el video. 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 Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto... Me olvidé de vivir... 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 Me olvidé... Me olvidé de vivir... 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 He podido ver tu mujer, la sonrisa más picante casi casi infiel, tu mujer, esa loca me provoca sin saberlo bien, porque somos tan amigos, de verdad que te lo digo, si no fuera tu mujer, sería mi mujer. Suave, sin poderlo remediar, ella me confía sus más íntimos secretos, si supiera cómo estoy, sabes, yo no quiero, tu mujer, es la flor más excitante que he podido ver, tu mujer, la sonrisa más picante casi casi infiel, tu mujer, esa loca me provoca sin saberlo bien, porque somos tan amigos, de verdad que te lo digo, si no fuera tu mujer, sería mi mujer. Tu mujer, es la flor más excitante que he podido ver, tu mujer, la sonrisa más picante casi casi infiel, tu mujer. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle 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 Or in a jungle.